Operation 7 No amigo Que paso? Entremos Que hermoso Que viejos tiempos Que paso? Que bonito No puede ser Nostalgia pura No puede ser Que hermoso estoy Así era amigos Volví Cómo estáis? Muy buenas Días, noches, chavales Cómo estáis? Soy el suculento Y hermoso y sabroso Señor Lobito Ay amigos que bonitos Tiempos, vamos a jugar Después de muchos Muchos años Te extraño Tommy Hermano Esto es por ti hermano, vamos a divertiros Y pasaros un jugar Aquí están mis armitas Que tengo hace muchos años Vamos a Desempolvarlos Wow amigo que tiempo Hace dos años Estoy desactualizado Que alguien me pase los drivers 2024 chavales Aquí tengo mis secundarias Uy que hermosa Pero más es hermosa ¿Sabe quién? Mi parejita Aquí tengo la vieja Y hermosa ¿Dónde está? Acá está Uy la MC9 Es ser bellísima Pero vamos a usarla Inclamac Así estoy con mi cabecita Lobito Estoy bien Bien Fuleado Chavales Estoy fuleadísimo Estoy lleno de kits Tres items Hoy vamos a jugar Modo humilde Chavales Vamos a jugar Modo humildes Pasaros y divertiros Risas Nunca faltarán Y nada pues chavales Si quieren Saluditos No olviden comentaros Comentarlos En el próximo video Comencemos Como siempre No ¿Dónde estoy? Aparecí En este mundo tan extraño No puede ser Mi amigo se murió No Escucha No amigo Estaba En mis ojos Cabrón Estaba al frente mío Es que El problema Es que Ando humilde Claro que sí Es que soy Soy miedo Chavales Muérete Se mué No Estaba detrás de la pared No se mire ¿Cómo que 24? ¿Estás flipando? Ahí está Ahí está Ya se murió Con mis balas cash No amigo Me enojo amigo ¿Cómo es posible? Toda la culpa Lo tiene Lo tiene Kevin Kevin Y Managai Maldita sea Ay 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 Saluditos para mis Hermanos de Dnipro ¿Soy por aquí? No llegué por aquí Ay Ay me me echo de sangre ¿Qué es causa? ¡Para el lobby! No amigo Esa me la lleve pero De suerte amigo Pensé que Ya Adiós Hora Por aquí A ver si nos lanzamos Hmmmm ¿Estoy mirando el mini mapa? Un mapa De que fuese MyCraft Por aquí no hay nadie, ah para los que me ven de Minecraft, chicos Muerto Se murió, si se murió suculentamente Me perturbo chavales, es que soy nuevo Y pues me he matado hace años chicos Y más que sin itens es como Hermoso, es glorioso Se siente tan sublime Amigo, era humanoide, no mames Su traje era como este cabrón Amigo, no Lo perdí Hola Amigo, estoy No, ya se murió No, ya se murió ese loco Amigo, en serio, risas no faltan Estoy flipando ¿Cómo lo maté? No lo sé, solo sé que Amén Amén a todo Ok, por aquí hay alguien No hay nadie Parecía que lo vi Pero Ojo de halcón amigo Con balas de cartón No te la creo No te la creo Por aquí no hay nadie Ok, mucho Mucho Me pongo muy feliz Es que déjenme ser Chicos Déjenme ser Maldita sea Maldita sea Con tu skin de chica Te voy a matar Yo sé que eres un viejo Sabroso Con skin No Vamos a jugar otra Ganamos Sí Es un combate infernal Y me estoy poniendo Caliente En serio Vamos a jugar Esta partida Ya ando motivado Me tomé Diez Monsters Y ando Feliz Nada chicos La verdad Disfruto mucho De viejos tiempos Jugaba Por aquí veo un punto Primera cacha del año No te escaparás Pimba Pa tu casa Vete A llorar A la esquina Amigo Por aquí hay alguien Si hay alguien Sal de ahí Sal de ahí No amigo En serio Ahí está Ahí está No 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 Es muy Peligroso Chicos En serio Es difícil No amigo Es que es complicado Y más que Los demás Todos tienen Cash O balas No sé Y Itens Y yo pues Modo humilde Me atreví Y pues Lo confieso Es complicado Chicos Y más Comentar Es como Es como Amigo Me da Me da Ansiedad Esta es mi última partida De esta noche Ando jugando En la madrugada Ay no Maita sea calvo De los Cofones Chicos Quería comentarlos Que yo juego En la madrugada Porque No tengo tiempo Estoy trabajando Y estudiando Chicos Ando Fui Ocupado Nadie lo ve Habiendo tantos calvos Nadie lo ve Estoy flipando Mira Hay un calvo Y ese No lo vio Le dio Hueva Y se murió Y lo salvé Y que rico Dame tu bolso Ay que bonito Me dio papel 10 puntos de vida Ok Ok Yo si entro a jugar Chicos OP7 Espero que este videito Tenga mucho apoyo Denle caso Comenten Díganle a su primo A su amigo Al vecino A su clan Que el habito Volvió Y vamos a divertiros Uuuu Amanita sea Vamos a divertiros Un buen rato Pasar Y Más que todo Pues Manquear Manquear Si quiere que Juegue con sus cuentas No olviden Contactarme Por mis redes Que está aquí abajo En la descripción Más respondo Por Facebook Si Por Facebook Como en los viejos tiempos Mi cuenta pasada Murió Chico Murió No sé por qué La verdad Así que Simplemente Volví En forma de No mames Wey No Volví En forma de Fichas Así es Si 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 La cosa es que Regresé Y se chingó Vamos a Divertiros Uuuu Papá Ay Casi que no puedo Estoy gordito Creo Muchos Mucho como Como que asistencia Jajos de la chingada Ese es el problema Mayormente cuando Tengo Balas De cash Digo Digo Balas de Humilde Balas de cartón ¿Cómo le dicen? Balas de cartón De goma De No sé De De chistris No sé Lo importante Es chingarme Al otro Y se terminó A ver Por aquí vamos Y por aquí Y por aquí Se me cayó Por aquí A ver No hay nada Por aquí Ay 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 Por aquí hay Un mop Un mop Jeje Chicos Antes que nada No olviden Suscribirse Activa la hermosa Campanita Amigo Tiene un Todo el cargador Si es posible A su cuerpo Y no se Murió Wey Le bajé 16 No sé Que chuche Que homing Wey Ay Se lanzó Pimba 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 Por aquí no hay nadie A ver No sé No sé Pero Pimba Pa tu casa Por su Jacho Pura asistencia Me da en serio Pero por aquí hay alguien Punto rojo He visto Amigo 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 Le pegué Todo el cargador No le bajé Ni uno What Eso es lo que me caga De OP7 A veces La bala No sé para dónde Se va Para China Desaparece Mira Mira Me la llevé Chicos Suscríbanse Y hasta el próximo Vídeo Chau Chau Te amo Vaquita